Una canción que grabamos en el disco más reciente No soy monedita de oro, se llama, se la enviamos, dice Nací norteño hasta el tope ¿Cómo se oye ese grito? Y dice Norteño de Ojinaga Oye nomás La furia fronteriza Gracias amigo todo blanco Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿Y a dónde vas? Que no se ayer En tu casa no me quieren ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando A ver cómo dicen No soy monedita de oro ¡Sacaeles! Así nací, así soy Si no me quieren Ni modo Ay, no más Y estos son los norteños De Ojinaga El cielo Lo tengo por techo No más El sol por covijar Dos brazos Pa' mantenerte Y un corazón Pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por tu hija Más por tu hija Ay, corazón bandolero Revincha ya cuando vuelas Por esa otra encampina Que amas estaré cuando quieras Tú y yo No tenemos prisa Ay, nos querrán Cuando quieran ¿Cómo dicen? No soy monedita Pa' caeles Bien a todos Así nací, así soy Si no me quieres Serán Ni modo Ay, nos querrán Para esa moneta De oro Y con el último Adiós